Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más Hoy tenemos información importante que daros, sobre todo por parte de Microsoft Que ha hablado por boca de Bill Steewell y lo dice muy claro, tenemos la mejor consola Vamos a hablar de estas declaraciones, pero también vamos a hablar de Valve y Half-Life 3 Atentos porque parece ser que Valve está emocionada con la posibilidad de desarrollar el juego Y además hablaremos de otras noticias importantes como que Sony felicita a Xbox por el lanzamiento de Xbox Game Pass en Japón Y atentos, vamos a hablar de Bill Steewell Que aunque pueda parecer un nombre anónimo, Bill Steewell ha sido uno de los principales responsables Dentro de la infraestructura de Microsoft para muchos de los proyectos que han desarrollado Habiendo sido el jefe de responsable de hacer llegar la retrocompatibilidad a Xbox One Pasó a formar parte del equipo responsable de la tecnología de Cloud Gaming de Microsoft en Projects Cloud Ahora Bill Steewell ha hablado muy claramente Semanas después de que se dieran a conocer las especificaciones finales de Xbox Series X y PlayStation 5 Pues todavía tenemos algunas declaraciones interesantes que compartir Microsoft, recordad, eligió un formato muy similar al que le funcionó con One X Y dejó que Digital Foundry analizara el hardware y publicara bajo la supervisión de Microsoft Por supuesto, diferentes artículos y vídeos explicando el poder y todas las posibilidades que nos ofrecerá la consola Hay que dejar claro que publicó vídeos y artículos bajo la supervisión de Microsoft Por su parte, Sony eligió un formato algo diferente Aunque también contando con la colaboración de Digital Foundry La compañía japonesa, por su parte, compartió un vídeo que tenía planeado para la cancelada GDC Y ahí fue donde reveló las características de la consola Posteriormente, Digital Foundry explicaba los entresijos de la consola y los comparaba entre sí Ambas consolas son muy buenas, pero Xbox Series X es la más potente Y hasta el momento es la que mejor ha usado las herramientas a la hora de mostrarse al público Esto es una obviedad Hay que recordar que a día de hoy nadie conoce cómo será físicamente PlayStation 5 Más allá del mando que han presentado esta misma semana Bill Steewell lo dice muy claro Sobre Xbox Series X Tenemos la mejor consola Y dice así Creo que lo que viste, el evento de revelación de las especificaciones de PlayStation 5 con Mark Cerny Fue el desafortunado subproducto de un discurso originalmente pensado para la GDC Pero que luego se convirtió en un evento de marketing Siempre me han encantado las presentaciones y discursos de Sony Creo que revelaron una tecnología interesante Personalmente, sin embargo, creo que tenemos una mejor consola No nos preocupa la narrativa sobre el poder En el vídeo que podéis ver, podéis escuchar estas declaraciones Y cómo Steewell explica Cómo es la batalla comercial entre Sony y Microsoft Con las consolas de nueva generación Xbox Series X y PlayStation 5 Recordad que ambas consolas llegarán al mercado a finales de este año Con fecha todavía por determinar Steewell para él lo tiene claro Le importa muy poco la narrativa sobre el poder Sobre la potencia Y que él cree personalmente que tiene el mejor producto Con las mejores especificaciones y con las mejores prestaciones Para ofrecer una gran consola a sus fans Lo tiene claro Tienen la mejor consola, por supuesto No va a decir trabajando para Microsoft Que PlayStation tiene la mejor consola, por supuesto Pero lo tiene claro Así que estas son sus declaraciones Y como siempre Aquí estamos informando de cualquier novedad Que pueda salir al respecto Y atentos porque Vamos a cambiar ahora de tercio Vamos a hablar sobre Valve Que parece emocionada Con la posibilidad de desarrollar Half-Life 3 Aunque hace no muchos meses Nos encontrábamos con muchas dudas Y la incertidumbre Si realmente Valve Podría plantearse en algún momento Regresar a la saga principal de Half-Life El lanzamiento de Alyx Solo ha aumentado dicha incertidumbre En su debido momento Y para mantener la expectación Desde Valve comentaban Que la continuidad de la saga Dependía del éxito de Half-Life Alyx Un éxito que parece un tanto subjetivo Pues siendo un juego desarrollado para la realidad virtual Su mercado potencial no es elevado Pero en una entrevista Deja entrever que hay un cambio de actitud Donde Valve parece emocionada Con la posibilidad de desarrollar Half-Life 3 Ahora bien Una vez ha visto la luz Y la comunidad parece haber adoptado con gratitud Y con muy buenos números de venta Dentro de lo que cabe Se ratifica que la comunidad tiene ganas de mucho más De hecho sin hacer alusión explícita A los acontecimientos de Alyx Parece que la puerta de Half-Life 3 Se abre tanto a nivel argumental Como a nivel de estudio En una entrevista concedida por el escritor de la historia Jack Pinkerton a Polygon Explica que el final ciertamente sugiere ciertas direcciones Por las que todos estamos realmente entusiasmados Así que no es que no haya una idea Pero no No hay un manual concreto de 300 páginas De donde va el juego Con todo esto parece intentar intuir Que Alyx ha abierto la puerta a una subsaga Con una secuela directa Pero también a la opción de poder ampliar el espectro Y recuperar la línea argumental de la saga principal Y es que ahora Half-Life Alyx es una realidad La percepción de diferentes líneas argumentales paralelas Es lo que atiende la atención de la comunidad Este aspecto con una narrativa interconectada Entre líneas argumentales Habilitaría un planteamiento que daría origen A una continuación de la saga principal O bien por lo menos a un nuevo planteamiento Si bien la propuesta basada en la tecnología De la realidad virtual ha sido un éxito de concepto Y ejecución Hablar de Half-Life 3 Auguraría Un éxito mucho mayor Casi con toda seguridad Desde Valve El escritor asegura Que sin tener ese manual De cómo continuar Ante la pregunta de la opción Que se abre para revivir la saga principal Responde que tenemos una respuesta Pero no queremos explicarla Y dadas las circunstancias Si bien parece evidente que habrá un planteamiento Para la secuela de Half-Life Alyx Que a nivel argumental Se estén abriendo puertas Puede ser un buen indicativo De que hay planes ambiciosos Para esta licencia en el futuro Debemos tener mucha cautela Desde luego Pues el desarrollo de Half-Life 3 Es algo que lleva muchos años En boca de usuarios Y ha sido origen de muchas especulaciones Que al final han sido poco fructíferas Pero sin duda alguna Sería algo realmente espectacular Y sinceramente Yo creo que los usuarios Se volverían locos Y tendría Sería un juego que tendría Muchísimas ventas Desde luego Yo creo que lo petaría Y Valve Sé Yo sé Que Valve es consciente de esto Ellos lo tienen que saber Ellos tienen que ser conscientes De que si sacan una continuación Tanto de Half-Life 3 Como de Left 4 Dead En un futuro Serán juegos que sean super ventas Prácticamente Hagan lo que hagan Pero tienen que hacer un producto Que esté a la altura De la época actual Y ese es el verdadero reto Y por último Vamos a hablar de Yoshida Que felicita a Xbox Por el lanzamiento De Xbox Game Pass En Japón Las rivalidades En el mundo De las consolas Siempre han existido Y van a seguir existiendo Al final No olvidemos Que hablamos de marcas Que compiten Por el mismo target De cliente Sin embargo Fuera de las estrategias Comerciales Y del marketing Los directivos De ambas compañías Pues suelen ser Personas normales Como nosotros En muchos casos Disfrutan de los videojuegos Independientemente De la plataforma Y esto es lo que se han Empeñado en mostrarnos Algunos De los directivos De Sony Nintendo y Microsoft Durante los últimos años La guerra de consolas Va a seguir estando ahí Pero aún así Quieren mandar el mensaje De que lo importante Es jugar Sea cual sea el destino Que hayamos elegido Como sabéis Recientemente Xbox Game Pass Se ha lanzado en Japón Incomprensiblemente En este servicio No estaba disponible En Japón Y Microsoft Espera con esto Ganarse al público asiático Con esta suscripción Que casi regala los juegos Ya que el precio mensual Es muy asequible A través de las redes sociales Yoshida El hasta ahora presidente De Sony Worldwide Studios Quiso felicitar Al equipo de Xbox Por este lanzamiento Y desembocó En una conversación cordial Entre ambos directivos Que se preocuparon Por la salud De ambos equipos Ambas compañías Parecen estar abiertas A colaborar en el futuro Prueba de ello Es la apuesta por Azure Desde la compañía japonesa El Crossplay O juegos como Minecraft Dungeons Si no de alguna Pues bueno Están Destinadas a entenderse Tanto Sony Como Microsoft Sony Porque es muy fuerte En Japón Y Microsoft Porque tiene los servicios Que a Sony Le interesan Y le benefician Para el mismo Japón Por lo tanto Mis visiones Que están Condenados A entenderse Así que Gracias De corazón Por estar ahí Dejad a tope Vuestro like Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!